El 98% de los accidentes de tráfico originan latigazo cervical. Su diagnóstico se basa en la historia clínica y una exploración física. Las pruebas radiológicas no son relevantes ya que en la mayoría de los casos dan resultados normales. O al menos, esto es lo que ocurría hasta que se ha diseñado esta antena de cráneo. La necesidad fundamental era poder hacer una antena de alta resolución que pudiese orientar la cabeza del paciente. Entonces es la única antena orientable del mundo para resonancia magnética. Única en el mundo y compartida de nacimiento sevillana, la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla ha visto durante poco más de un año cómo se desarrollaba esta tecnología que proporciona mejoras tanto en la calidad del paciente como en el tiempo de diagnóstico. Esto redunda en el confort del paciente. Si en lugar de estar tumbado, si muevese 10 minutos, tiene que estar 5, pues ya nos podemos imaginar que es una gran ventaja. Y eso tiene además como añadido la ventaja para el servicio de que en el mismo tiempo pueda tener dos pacientes. La antena ya ha sido utilizada por el Hospital Nacional de Parapléjicos y los resultados han provocado la satisfacción de todas las partes. Nos motiva el poder saber que al final llega el paciente y eso es muy gratificante, el poder poner en práctica las ideas sobre el paciente. Las dolencias cervicales afectan a más de 25.000 españoles cada año, cifras que auguran un buen futuro a esta antena sevillana que ya está proyectando su versión infantil con forma de casco de la Guerra de las Galaxias.